Pues estamos muy contentos porque ya pasado mañana, miércoles 31 de agosto, estaremos rindiendo nuestro primer informe y con muchos avances, con muchos logros en diferentes áreas. Hay avances muy importantes en la cuestión deportiva, por ejemplo. Quiero comentar que estamos rehabilitando el frontón. Es una obra que tenía muchos años, que era una solicitud de los frontenistas. Afortunadamente estamos trabajando en ella. Muy bien, pero hay otras obras de gran impacto que se han estado realizando, no solamente en la cabecera, sino también en las poblaciones. Claro, yo he mencionado que no queremos centralizar las obras en nuestro municipio, en la cabecera municipal. Se han llevado obras a todas las comunidades, pavimentos muy importantes, por ejemplo, en Carrillo Puerto, en Ignacio Allende, en José María Pino Suárez. Estamos ahorita tirando concreto en Ignacio Ramírez. Entonces, llevamos la electrificación a Carboneras, que es una obra muy importante, de una inversión de 2 millones 700 mil pesos. Llevamos el drenaje a Santa Catalina de Siena con una inversión de más de 3 millones de pesos. Ahí tenemos el problema del agua potable, que también en este próximo año tendremos que atender de una manera muy precisa. No es posible que una comunidad carezca de este vital líquido. Y bueno, nosotros estamos en estos momentos atendiéndola con pipas. Estamos llevando continuamente pipas para la atención y el abasto de este vital líquido. Y así le puedo mencionar diferentes obras en varias comunidades. Domos es una… ya no es un lujo, es una necesidad para las escuelas que cuenten con un domo. Hemos apoyado a diferentes instituciones educativas con domos. Le puedo mencionar al COBAET, al CEBATIS, a la Escuela Ignacio Allende, Ignacio Ramírez, perdón, a la Escuela Primaria Ignacio Allende y tenemos varios proyectos en cuestión de domos ya programados. De verdad, es bien importante que los padres de familia también hagan esa labor de trabajo, de gestión. En estas ocasiones de elaboración y de fabricación de domos, pues bueno, es importante la aportación también de los beneficiarios, como son los padres de familia. Y quiero reconocer con mucho agrado cómo todos los padres de familia se han puesto las pilas en recaudar fondos para lograr este propósito. Muy bien. Algo importante es la cuestión de los pisos firmes, que una de las metas era erradicar los pisos de tierra. Claro, ese es un compromiso que tiene nuestro presidente Felipe Calderón a nivel nacional. Quiere erradicar al 100% los pisos de tierra. En Victoria teníamos un rezago importante. En este primer año ya atendimos aproximadamente a 600 familias. Son más de 14 mil metros cuadrados de piso firme, de concreto. Por eso, vale la pena comentar que definitivamente les cambia la vida a los habitantes de esas viviendas. El vivir en piso de tierra, pues genera enfermedad, genera muchos problemas de salud. Y el tener ya por fin un piso de concreto viene a dar una condición de vida más digna. Y eso estamos trabajando. Aún tenemos algo de rezago. Hacemos el compromiso que en este próximo año haremos las gestiones necesarias y la aportación que también le corresponde al municipio para abatir al 100% lo que es piso de tierra. También abordar el tema de los trabajos de bacheo que iniciaron en esta semana, que abarca también los accesos a las comunidades. Así es, hicimos una adquisición de una mezcla asfáltica de muy buena calidad. Ya iniciamos con los bacheos aquí en la cabecera municipal y también gracias al apoyo de los presidentes de las juntas municipales, se les entregó material, se les entregó mezcla asfáltica. Y ellos con su personal, incluso hay que reconocer, muchos de ellos se meten a hacer el trabajo a la talacha y andan haciendo el bacheo correspondiente en los accesos a sus comunidades. Muy bien, para concluir, la invitación a la gente, ahora sí que ya está a la vuelta de la esquina lo que será el primer informe de gobierno. Claro, hago una invitación muy especial a toda la comunidad, a toda la gente de nuestro municipio que nos acompañe en este 31 de agosto a las 5 de la tarde, Club de Leones, donde estaremos rindiendo cuentas de este primer año de gobierno, un año de muchos logros, de muchas satisfacciones. Queda mucho por hacer, estoy consciente, pero tenemos el compromiso de que en estos dos años trataremos de abatir grandes rezagos que hay en nuestro municipio. Confíen en este gobierno municipal que se está esforzando al máximo para que Victoria, Victoria llegue a un nivel de vida mejor. Muchas gracias.